Para el gobierno y el PLD, como aliado, que era lo que teníamos que hacer todos aquellos que tuvimos la oportunidad de trabajar. Yo decía ayer que si en Higüey y en el país la gente hubiese o hubiere imitado a Danilo Medina, que Danilo Medina todo el tiempo con más de un 50% nunca dejó de aliarse. Sí, Apolinaria, pero ese discurso ahora, el discurso de usted de la corrupción, que el PLD debe acabar este país, ¿por qué tuvo que tragarse eso? Pero no, yo no me he tragado nada porque la corrupción sigue igual como el primer café, lo reconoce la presidencia, lo reconoce todo el mundo, no. Yo no estoy apoyando la corrupción, yo estoy apoyando un gobierno que puede cambiar la situación de la corrupción en el país, porque ya empezó sometiendo fiscales, sometiendo jueces, ¿eh? Hay jueces y fiscales sometidos a la acción de la justicia. Entonces, eso usted dice a ti, bueno, si el gobierno se impone, ¿qué tiene que hacer el gobierno con el sistema de justicia? Si el gobierno dice que no, no se puede, no se puede ponerle frente a ese, usted sabe que en este país eso pasa. Y el gobierno dejó que trabajara, son independientes, pero permitió que trabajara el Poder Judicial. Este país, usted sabe que siempre todos los poderes han estado por debajo del Poder Ejecutivo, usted y yo y todo el mundo lo sabe. Ahora bien, vamos a la materia. Nosotros participamos, tuvimos una buena participación local y nacional, porque nosotros en 45 días aquí, nosotros tuvimos una buena votación. Y sí, los que tenían muchos puntos, los que estaban adelante, si alían con nosotros como estábamos conversando, hoy otro gallo fuera. ¿Seguirá montado en el barco de la corrupción? Bueno, yo no estoy diciendo que esté montado en corrupción, eso lo está diciendo usted. Yo decía que había corrupción como hay y nunca ha dejado de haber en este país corrupción. Y por lo menos he aspirado y aspiro a que nosotros seamos, como lo es en el Brasil, como lo que es Guatemala, que en estos países se persiguen a lo corrupto. Y tengo fe, y tengo fe que el presidente Medina va a encaminar este paso de atacar de manera férrea a la corrupción y que él va ahora a impulsar una ley de partido político y una ley electoral. ¿Seguirá montado en el PRD? Yo sigo montado en el PRD. Yo sigo montado en el PRD. Bueno, trabajé para ellos, tengo que estar apoyando la gestión gubernativa. Hasta tanto se haga un papel factible en beneficio de los y las dominicanas. ¿Usted cree que los legisladores que son políticos y pertenecen al partido político y hacen su fechoría y todas esas cosas, serán que aprueben la ley de los partidos políticos? Yo he dicho que no ha habido intención nunca de los legisladores de Higüey y del país de beneficiar a la República Dominicana. Nosotros tenemos la mayor de las fuentes de producción extraordinaria, nosotros como provincia, que es el aeropuerto Punta Cana y que son los hoteles. Y ningún legislador, a pesar de yo vivir cantaleteando todos los días en mi programa y cada vez que he tenido la oportunidad de decirlo, lo he dicho, de que de esos hoteles, igual que de ese aeropuerto, Higüey debe que darle algún beneficio. Debe que darle por ley con la tarjeta de turistas, que son 20 dólares. A nosotros no pueden dar 4 o 6 dólares de eso. Nosotros podemos recibir 50 centavos de dólares por cama de los hoteles, o 25 o un peso. Y nosotros tendríamos un presupuesto por encima de 2 mil millones de pesos al año. Al año, al año. ¿No sabrán bien los trabajadores de los hoteles? Bueno, no, no, es muy distinto. Es muy distinto. Si hay una ley que indique que ellos tienen que pagar 50 centavos de dólares por cama, tienen que pagarlo. Es la ley de salario mínimo que no se cumple en la República Dominicana. Bueno, pero eso es otra cosa. La ley de salario mínimo, sí, pero mira, pero en Cotuí, en Cotuí, en Cotuí no se está cumpliendo. Pero en Cotuí se está, oye, en Cotuí se está cumpliendo el 5% de la Rosario Dominicana. Nosotros podemos forzar, porque aquí se cumple el 5% o 1%X de esos hoteles, igual que de la aeropuera. Muchas gracias. Muy importante la palabra.